Música Así comienza el día 2 de 2019 Sofía, el carro está muerto No aguanta nada Ayúdame a subir Hola a todos Estoy todo fija Por aquí no Hola Hola Es que hoy vas a comprar, ¿a que sí, mami? Sí, son las 6 de la tarde Sí El 2 de enero ¿Y hasta de noche, a que sí? Sí, hasta de noche Y ahora, ¿prende vuelva o qué vamos a hacer? Vamos a ver Tiene 100 A la hermana del papi Sí Y papi, vamos a ir a casa Y vamos a comer helado Y también Mira Estamos pintados de labio Estamos hermosas Oye, ¿a que sí, mami? ¿Los chicos están ahí? 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 T-t-te primer, y te gracias por disfrutarte ¿Y cuánto...? Pero después para ver a las hermanas de papi, vamos a ir acá y vas a ver si le sienta. ¡Oh, mira un papá en él! Mira, el ponte de Maní era un gran libro. Me hable en el ponte. ¿Qué es tu papi? Es curiosidad y te han entendido hablar. ¡Las lute! ¡A que te has muñeo un chula! ¿Si? Mira, hay más lute. ¡Las lute! Mira, te ayúla. ¡Ay, ay, ay! Hay tantas luces, que hoy van a salir afuera, pero hace tan frío, acá el pino. Hemos venido a nuestro sitio favorito, hola Amos, hola Sofí, hola Gaby. Feliz año. A ver, ¿se parecen? ¿Se parecen o no se parecen? Decidme, por favor. No se parecen, son hermanos. Este es de mi sobrino, José. ¿Estás entero? Sí. ¿Estás entero, chica? Un estero. ¿Este es mi sobrinita? ¿Esta, qué quiere? ¿La cimita, te dirá? ¿Con niños y niños? Sí, en la palestina. Ya, ya. Esas son gulas. No sé cómo se dicen en Sudamérica. ¿Dicen lo mismo o no? No, son gulas. En Sudamérica no hay. Se llaman parásitos de... Muy de la parte de ahí, no sé qué llamarlo. Galicia. Cojo, cojo para enseñar. No, del norte, del norte. Ahí, ¿dónde estoy? Aquí. Mira, una cosa así es más de mar. Es un producto de mar. Es como son gusanitos. Es un trigo. Bueno, no tiene sabor. Es patata con gusano. Patata con gusano. Bueno, a los mexicanos no os sorprenderá porque coméis cosas raras para nosotros que no hemos comido nunca. Las arañas. Sofi, arón. ¿Qué? Arón aquí, ¿eh? Arón aquí, ¿sí? ¿Ya? Mira, José. Esa es una emelada arrasada. Sí, esa es la buena. Bueno, no la pese. ¿Pregalo? Chau. No, sí. Es como croqueta. Me están bloqueando de ver. José. Hola. Hoy es el 3 de enero. Después de que hemos salido anoche, no he grabado nada porque llegamos, duchamos y nos metimos a la cama. Yo no sé, chicos, que todavía no he podido pedir cita e irme al médico, pero sigo estando mala. Desde el verano, o sea, el verano tenía los mismos síntomas, aunque la cara no tengo ronchas y en el cuerpo. Ay, estoy limpiando. Si os enseñara lo que está pasando en casa, no me creyera. Ninguno, que no puedo ni pisar por aquí porque está todo re... está hecho todo un desastre. Voy a atender la... Le digo que en verano tenía ronchas en todo el cuerpo. Hoy no tengo las ronchas. ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Ay, a nariz. Ven, 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 ven. Te limpio, ven. Y la sensación, aunque no tengo ronchas, sensación es de que me siento como débil. Es cuando tienes gripe y estás débil, que no quieres mover, no tienes sabor. O sea, tengo un sabor de boca cuando te quemas, cuando estás tomando el té o algo. Y por el final... Bueno, eso es un resfriado. Pero por las tardes, a partir de las 5 de la tarde, sentirme como recaída, todo esto, que tener ganas de náusea... ¿Estaré embarazada? No, no estoy. Pero me siento fatal. No lo sé de qué se debe. Mi analítica hace... En el mayo, que he hecho una analítica general, estaba todo bien. Y ahora no sé lo que está pasando. Espero que no sea nada serio, pero el lunes, como tengo cita para los niños, pues me pediré... No, en el martes, porque es el día por la tarde, pues me pediré para mí también ahora y que me hagan una revisión. Y bueno, ahora os dejo, voy a limpiarlos. Me ha llegado la compra. Es solo esto. Y el pobre chico dice que se le ha chafado el pan. Odio el pan chafado, pero es que me supo mal. Que me dice, ¿te traigo otro? ¿Te traigo otro? Pues evidentemente dije que no. Y hemos comprado no muchas cosas. Que me necesitaba ya reponer un poquito los armarios y la nevera, porque no tenía cosas. Y hasta no, no hay muchas cosas. Y dicen que pepas de calabaza, que este año, como es el año de cerdo, que le gusta mucho la calabaza y pepas de calabaza, que tengamos en casa. Pues yo las compré para fin de año y las compré ahora. Y en fin, aparte que me gustó. Y nada, voy a reponerlo. Y lo que compré, que extrañaba mucho las tortitas, pero tortitas integrales para engordar menos. ¡Ay, la santa dieta para no decir otra cosa! Y nada chicos, aquí voy. ¿Es el ambulatorio? Es el día 4. ¡Shh! Es el día 4 de enero. Y aquí venimos a Melchor, a Gaspar y a Bancastar. Y en casa os explico por qué venimos al doctor. Mira. Vamos a desayunar. Buenos días, mi amor. El cuarto día de enero. Y hemos ido al médico, que ahí le duelen mucho los huesos, pero me dijo que los huesos, quiero decir las piernas, pero me dijeron que ya está creciendo mucho. Y al Gabriel, luego os enseñaré que tiene unas manchas en la piel y eso es por una dermatitis. No sé qué, hay un nombre que han dicho que no me he enterado, ahora lo miro en la receta. Y le recetaron una cremita. Así que nada preocupante, todo está bien, aunque la mamá se asustó un momento. Hola. Estoy hablando de Lucha. Y os quiero enseñar lo que han traído ahora mismo de Amazon. para que el Gaby aprenda a ser piqui solo como un hombre. Mirad. Ay, qué pegado mal. Mirad esto. ¿No os parece gracioso? Pues aquí está. Eso se da la vuelta. Ojo que cuando caiga el churrillo es que soy una loca para eso. Vale. Os explico. Gaby tiene unas manchas, le ha salido una mancha en el brazo hace un par de meses. Y pensé que... Ay, perdonad que estoy fatal, me veo fatal, pero... De verdad. Hoy venimos corriendo. Compré fruta y subí a casa. Le salió una mancha. Luego os haré foto ahora cuando le cambie. Hoy les pondré una foto que la tengo. Y esa se va cambiando el color. A veces es muy rosa, a veces marrón, con rosa... Perdón, las uñas. Y... Al tacto es muy liso. Hay algunos que me han dicho que es hongo, pero claro, se multiplicó. Tiene aquí, tiene como debajo de costillas. Se está revelando debajo del pecho. Y me preocupó. He ido... Es que mi doctora, o sea, lo que me diga mi doctora me va a misa. Me ha dicho a algunas que le ponga una cosa, pero no le he hecho caso hasta que he podido pedir... ¿Qué pasa? Ponte zapatos. Pachí, Sofía, ábrele puerta que quiere jugar él también. Hasta que no me dijera ella, o sea, yo lo que me diga ella va a misa porque realmente es una profesional perfecta. ¿Qué pasa? Perdona. Es una profesional de pies a cabeza, entonces amo a mi pediatra. Y la Sofía. La Sofía como que tiene dolores de... No de hueso. Dice, me duele la pierna y me duele aquí. No me dice que le duele el músculo, o sea, para arriba, aquí en este sitio. Si no, una pierna entera, luego otra pierna. Digo, va, es crecimiento y no pasa nada. Pero luego, es que eso dura demasiado. No tengo la casa recogida, ya me han tirado los zapatos y todo. Y dice, mamá, ahora me duele el brazo. Y claro, me preocupa un poco porque, a ver, digo, Dios mío, ¿qué será? Y por si acaso la llevé. Y aparte de esto, han dicho que vigilemos a los niños cuando coman, por favor, no le pongamos el teléfono ni televisión. Al contrario, guardemos todo, apagamos todo y nos sentamos con ellos a conversar. Para que sepan cómo comen, la sociedad no tiene por qué estar gordita. Aunque no está gordita, pero que está un poquito, lo mínimo, está más del peso del suyo, pero no preocupante ni nada. Y yo vigilo a ella, ella siempre tiene hambre, ella siempre quiere comer. Pero, han dicho que no es un problema y hago bien por preocuparme. Entonces, los primeros claves, el día de hoy, lo que hacemos los padres para que coman y nosotros estemos libres, no. Darle el teléfono o poner la tele, que vean una televisión. No, no. Apagamos la tele, apagamos la televisión, apagamos el teléfono, apagamos el tablet, todo. Nos sentamos al lado de ellos y vigilamos cómo comen. Vigilar la cantidad que meten a la boca. Vigilar cómo mastican. Y ahora, diréis, si madre está gordita, pues normal. No, no, chicos. Yo me he engordado por X problemas. No es porque yo siempre he sido gordita y ni nada en estilo. Yo después de embarazos y, bueno, X razones. ¿Vale? Y este es demasiado delgado porque, claro, le doy de comer a los dos de la misma manera. Lo que pasa es que la Sofía necesita repetir y no se sacia. Y, claro, ella ve mucho la televisión cuando se sienta y dice, mamá, ¿puedo ponerme la cenicienta? O la crónica de Navidad o cualquier otra cosa que a ella le guste. O Barbies o el Gabriel lo ve pepapi. No, pues no, no, no podemos hacerlo. Y las cantidades, ¿no? Si el niño quiere repetir, no le damos la repetición. Le decimos, mira, te comes un postre. Y un postre puede ser una mandarina o dos mandarinas, manzana, un plátano, lo que sea. Algo de fruta para que se hacen. Y cuando ven la tele o el tablet o lo que sea, cuando están distraídos comiendo, no saben la cantidad que comen. Comen más rápido para ir a jugar más antes del tiempo. Entonces, el problema del día de hoy es esto. Gabriel, te vas a caer de cabeza. El problema del día de hoy es esto con los niños. Que no sabemos la cantidad que come porque a veces estamos haciendo nuestras cosas, los dejamos a los niños que coman solos y les dejamos un tablet y dirán, mira, míralo. O la televisión y se quedan ahí. No, pues no, nos dejamos todo, olvidamos porque lo principal dan nosotros eso, nuestros hijos. Así que lo dejamos todo, absolutamente todo. Que arda la casa. Pero estamos ahí con nuestros hijos y comemos con ellos, vigilamos, hablamos con ellos, lo que sea. Quizás todo el mundo no lo hace, todo el mundo hace lo que yo digo y ahora dirá, Dios mío, pero si todos hacemos igual, ¿de qué habla esa chica? Pues lo siento, yo a veces cuando tengo que hacer cosas, los dejo a comer a ellos y le pongo en la televisión y ven los dibujos. Pues mal, a partir de ahora no lo voy a hacer nunca. Ahora me sentaré con ellos aunque tenga que lavar un millón de platos y tenga que recoger la casa o lo que haga falta o planchar, lo que sea, olvido de todo. Me siento con ellos y estaré con ellos hasta que acaben y vigilar y saber sobre todo lo que comen. Y eso, después de tanta charchara les digo que... Esta, acabaré con ese vlog aquí el día 4. Este vídeo será de 2 a 4, o sea, 2 días seguidos de lo que hemos hecho. No hemos hecho muchas cosas, pero todo lo que hemos hecho a lo máximo le hemos expuesto. Ayer por la noche no sé hasta dónde grabé porque, como os digo, que hasta las 5 de la tarde estoy bien y luego me entra como ese cansancio y me encuentro mal. Es como que estuvieras cansada, mareada o no sé, tengo todo y tengo sensación de náusea. De momento no sé qué es, no me han dado cita para hoy. Vamos a ver, otra vez intentaré ahora para pedirme la cita, a ver cuánto me lo darán. Según analítica del mayo del 2018, estaba bien todo, o sea, mi analítica. Y no lo sé, vamos a ver qué es, o necesitaré otras analíticas o algo, ¿vale? Chicos, les deseo lo mejor, espero que os ha traído lo que deseasteis para estas navidades y para este fin de año y este año que fuera, que sea más, más productivo, más feliz para todo el mundo y que disfrutéis uno del otro, quered uno al otro y sed felices. Muchas bendiciones y muchísimos besos. Hasta el día 5, vamos para allá.